¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar de nuevo con ustedes en este programa especial que tiene la iniciativa en esta nueva etapa de dar a conocer a cada uno de ustedes, a esos candidatos y candidatas que andan desplegados por todo el territorio nacional discutiendo, recogiendo propuestas y dando a conocer cuáles son sus proyectos de cara a esta convocatoria que tenemos todas y todos los venezolanos. La Asamblea Nacional Constituyente para Imponer la Paz en el País. El día de hoy tenemos dos invitados que, bueno, queremos presentarles a todas y todos ustedes. Se trata de Ginua Anderi. Ella es comunicadora, periodista, luchadora de toda la vida y tenemos también a Frenzel Hernández. Él es del Estado Vargas también. Ambos son candidatos territoriales. Distrito capital. Frenzel por el Estado Vargas. Bienvenido. Un placer estar con ustedes compartiendo en este espacio. Gracias. Gracias. Bueno, yo quisiera comenzar hablando por lo general. El contexto en el que estamos desarrollando esta discusión para la Asamblea Nacional Constituyente, cómo se va configurando ya el escenario para esta elección que ha convocado por primera vez a tantos candidatos y candidatas. El contexto es incluso un asedio para con esa elección. Hay sectores que se dicen democráticos, se dicen luchar por la libertad, pero pretenden impedir la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Antes de hacerles la primera pregunta al respecto, vamos a escuchar a la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, y cómo se refirió precisamente a medidas que debieron tomarse de manera extraordinaria para garantizar el derecho político y hasta humano que tenemos todos los venezolanos para elegir a nuestros voceros. Vamos a escuchar la explicación que daba la rectora del CNE, Tibisay Lucena. En coordinación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, y en el órgano de la Vicefiscal, continuamos y hemos estado trabajando para articular acciones para garantizar los derechos políticos de las venezolanas y de los venezolanos. Nuestra acción es contra la violencia y la amenaza. Por ello, protegeremos especialmente los centros de votación con acciones específicas. Hemos decidido también, en conjunto, en las reuniones que hemos estado realizando, ampliar el perímetro de seguridad a 500 metros. Recordemos que estaba a 200 metros, ahora el perímetro de seguridad se extiende a 500 metros. Estamos haciendo un reforzamiento de su resguardo por el Plan República como zonas de seguridad. Adicionalmente, no está ahí en la námina, pero lo hemos discutido y lo hemos aprobado, es siempre tomamos los centros de votación el día miércoles antes de ese domingo. En este caso, para prevenir también y tener mayor margen de protección y de seguridad, los estaremos tomando el fin de semana anterior, es decir, el domingo anterior, el domingo 23. Tenemos también una contingencia para la reubicación de electores de centros que hemos identificado que pudieran ser inseguros. Es decir, aquellos centros de votación ya tendríamos una semana antes de anticipación. Hemos venido identificando cuáles pudieran ser eso, que pudieran ser amenaza para la participación y la expresión soberana de las electores y los electores. Ya tenemos la contingencia para reubicarlos en un centro mucho más seguro. Bueno, estábamos escuchando a la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Luceno, con estas nuevas garantías que deben ofrecer la institucionalidad venezolana a los electores y electoras de cara a esta Asamblea Nacional Constituyente, a la elección para los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, yo quisiera en principio una opinión de ustedes con respecto a esta elección. Se ha querido sembrar miedo en los electores y electoras. Hay quienes hablan incluso de algún tipo de coacción para gente que trabaja en empresas privadas y que no vayan a votar el día de la Asamblea Nacional Constituyente. Las garantías que nos ofrecen las instituciones del Estado venezolano, ya explicaba la rectora, el Ministerio Público, la figura de la vicefiscal, el CNE, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para proteger este derecho político y humano. Estamos con las damas. No vayas a votar porque te vamos a votar luego cuando estemos nosotros en el poder. Es decir, es toda una, digamos, una actuación descarada que tiene la derecha fascista en nuestro país. Efectivamente, están dadas todas las garantías para que se realice el proceso de la mejor manera. Y a pesar de esas amenazas, a pesar de esas amenazas, el espíritu que hay, que hemos visto y que estamos viendo en la medida en que va avanzando la campaña, es que la gente está asumiendo con alegría la posibilidad de enfrentarse a un proceso, a un nuevo proceso electoral. Enfrentando a la dictadura, la dictadura que ellos tienen impuesta, que es esa dictadura que cierra calles, esa dictadura que amenaza la vida de la gente, esa dictadura que le dice a la gente no puedes votar porque te estamos amenazando. Es decir, la gente está enfrentándose con alegría, con disposición. Yo creo que se va a generar, se va a dar el proceso. Es importante, por supuesto, que la gente esté alerta, que la inteligencia social se active, que la gente se organice para cuidar también a sus cuadros, que la gente vaya a votar con cierto nivel de seguridad. Por supuesto que eso es necesario. Pero el Estado venezolano está haciendo todo el esfuerzo para garantizar la vida de la gente. Ahora, ¿cuál es el llamado a que participemos? Y el llamado a la gente de la derecha racional, porque aquí hay una derecha irracional, absurda, es que a la gente de la derecha racional, si no quiere ir a votar para la constituyente, bueno, pero por lo menos que no obstaculice ese proceso, que sencillamente nos coloca a nosotros en el mundo entero como un país vanguardia en la práctica democrática. Decía la rectora que quienes no están de acuerdo con esta consulta tienen el derecho a no acudir. Tienen ese derecho. El derecho que no tienen es a sabotearlo, a impedirlo, al pedir el derecho de los demás. Sí, fíjate, la derecha venezolana, además con toda la conexión con la injerencia internacional, el intervencionismo, toda la política del gran capital asociado a las fuerzas, a los centros de poder del mundo, les ha funcionado este método de chantaje, de violencia, de miedo, de amenaza, les ha funcionado. Lo aplicaron muy bien para la elección del 6 de diciembre del 2015 y eso les dio resultados tremendos para conducir, para imponerle ese miedo e inducir la conducta, el voto en las elecciones para la Asamblea Nacional. Otra vez están haciendo esta acción, con esta guerra multifactorial que incluye la violencia callejera, que incluye el desabastecimiento, que incluye la campaña mediática, que va dirigida justamente a tocar nuestras mentes, que se construyen nuestras mentes a través de esa construcción mediática, pretende nuevamente imponer esa condición. No votes, no vayas a la Asamblea Constituyente, no nos va a resolver los problemas, un fraude, etc. Y se agarran de un elemento totalmente ilegal, fuera de nuestra Constitución, fuera de nuestras normas, fuera de nuestras leyes, que además no existe y que es un fraude, es una farsa, que nos quieren imponer como plebiscito. Entonces, ¿por qué? Porque de darse la Asamblea Nacional Constituyente, de darse esta elección el 30 de julio, están totalmente derrotados. ¿Derrotados cómo? ¿En qué ámbito? Es una derrota política, es una derrota simbólica, ¿cómo lo ven ustedes? Porque hemos escuchado en varias oportunidades del presidente decir, por ejemplo, que la Constituyente va a garantizar la paz y va a vencer la violencia. ¿De qué forma eso se puede lograr a través de la elección de la Constituyente y a través de la instalación y de estas herramientas que tiene la Constituyente, que tendría la Constituyente para imponerse como poder originario? La primera derrota es la paz, precisamente. Lograr la paz para los violentos es la primera derrota. Es decir, que se imponga el sentimiento mayoritario de la población ya es una derrota para la derecha fascista. Porque está demostrado, Jessica, que la mayoría de los venezolanos y las venezolanas condenan la violencia. Nosotros no vemos a la mitad del país o al 80% de la población en la calle, en las guarimbas y en los actos terroristas. Nosotros estamos viendo son focos de violencia, focos terroristas. Pero la mayoría de la gente quiere trabajar, la mayoría de la gente quiere estudiar, la mayoría de la gente se quiere trasladar con todo su derecho. La mayoría de la gente condena el secuestro masivo o es que cerrar una calle no es secuestrar a la gente. Pero además de eso, la constituyente está garantizando un nuevo esquema jurídico en Venezuela. ¿Y eso qué significa? Significa que delitos que en este momento no están tipificados se puedan a partir de la constituyente tipificar en un nuevo marco jurídico, con unas nuevas leyes que permitan sancionar a quienes, por ejemplo, en este caso, propician el terrorismo. Pero además de eso, hay otros delitos también que tienen que ver con el erario público, que tienen que ver con el tema del desabastecimiento que ha mencionado Frenzel, ¿verdad? Es decir, hay otras necesidades en esa materia que la constituyente nos daría. Vamos a escuchar, Hindú. Y la constitucionalización de las misiones también es una derrota para la derecha capitalista. Vamos a escuchar al presidente de la república. Precisamente, él en sus últimos discursos ha venido adelantando cuáles son esos retos que tiene la Asamblea Nacional Constituyente en el tema de la violencia y en el tema del acaparamiento, de la especulación con el acceso a los productos básicos, a los que necesitamos todos y todos los venezolanos. Vamos a escuchar al presidente y regresamos para la reflexión en este tema. He convocado a a constituyente, y no todos las madres, para poder constituyente de nada, para que no le salga. Tú le das o renazaje, salgamos todos a votar con la felicidad en familia. Porque en todas las madres, no todos los venezolanos, no todos los venezolanos. Y no todos los venezolanos, de cada una de las del acaparamiento, de cada uno, ...una sola palabra, constituyente, el único camino a paz tiene nombre servido, pero va a ser vivo, con la misma fuerza que haga esta paz y la quiero hablar de vosotros. La paz, la prosperidad, las esperanzas de un futuro mejor, tiene un solo nombre, tiene todo el camino, a la manera nacional constituyente. ...de la gracia, de la vida, otras chicas, ciudadanas, 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 ciudadanas y ciudadanas y demás, ciudadanas, ciudadanas, ciudadanas y ciudadanas y ciudadanas. Bueno, escuchábamos la intervención del presidente de la República, una llamada telefónica que hizo a un encuentro que se daba de los comités locales de abastecimiento y producción en el teatro Catia. Y él allí hablaba del rol que tiene la Asamblea Nacional Constituyente frente a la violencia, la violencia política más concretamente, que ha pretendido instalar un sector en el país y para vencer también la especulación. Lo que uno se pregunta es de qué forma la constituyente lo puede lograr. Porque uno diría, bueno, leyes para controlar la especulación tenemos y leyes para frenar esta violencia también las tenemos. ¿De qué forma la constituyente sí lo podría lograr y por qué? La constituyente no sólo va a generar una nueva constitución, un marco jurídico y un nuevo Estado, sino que la instalación de la propia Asamblea Nacional Constituyente permite actos constituyentes. Van a ser elementos fundamentales para frenar la violencia callejera contratada, mercenaria, para frenar el desabastecimiento programado por la industria. Porque si fijamos, voy a fijar sólo un paréntesis aquí, cuáles son los productos que nos están faltando en nuestras mesas, cuáles son los productos que sacaron de nuestras mesas para chantajearnos y para imponernos sus modelos, sus decisiones, sus concepciones, la burguesía. Bueno, los productos generados, procesados por la industria son harinas procesadas, son aceites, son salsas grasas, arroces procesados, pastas de trigo de sémola, leche en polvo, etc. Son los productos que hace la gran industria. La cebolla, el tomate, la papa, eso nos falta, eso no nos está faltando. Eso se consigue hasta en el camión de la esquina, en el aceite. Pero son también productos de especulación, Frense. Están siendo productos de especulación porque hay un elemento también que ha tomado el capital, que es la intermediación entre el productor y el consumidor. La distribución, ese proceso, el transporte, la distribución. De hecho, hay experiencia, nosotros tenemos una experiencia a la cual nos sumamos, que se llama Plan Pueblo a Pueblo, que viene del pueblo, del productor, que va desde la semilla hasta que le llega a la mesa a nuestros vecinos. Nosotros la estamos impulsando, en el caso de Vargas, en alguna zona donde tenemos esta experiencia. Y ahí hemos podido evidenciar que el factor especulativo, producto de la intermediación, de la distribución, es tremendamente elevado. Que por eso, en la Asamblea Nacional Constituyente, en actos constituyentes, también puede ponerle coto a esos elementos de especulación. Ya me vas a explicar cómo, Frense, porque tenemos que hacer una breve pausa en este momento. Gracias. Al regreso seguimos con las reflexiones respecto a este tema. Ya venimos. Continuamos con más de este programa especial y habíamos dejado al aire algunas inquietudes. Tienen que ver con la forma en que la constituyente está llamada a romper con acciones de guerra, como la especulación y la violencia política. Frense Hernández nos hacía una reflexión acerca de los actos constituyentes como herramienta para definitivamente romper con estos hechos. ¿De qué forma, en concreto? Sí, para enfrentar algunos de los fenómenos, digamos como las corporaciones, las élites, con las cuales, de alguna manera, están asociadas en esta conspiración golpista, los sectores de la derecha en Venezuela. Eso tiene que ver con los sectores empresariales. Entonces, bueno, los actos constituyentes pueden tomar medidas como las siguientes. Por ejemplo, la gran industria que está generando distintos factores para el desabastecimiento, como bajar la producción, como el acaparamiento, como el contrabando, etc. Se pueden tomar actos de ley, que no están en nuestra constitución, que no nos permiten actuar, y establecer mecanismos de intervención, de tomas, de poner al servicio de la nación, tomar medidas por la seguridad alimentaria, por la soberanía alimentaria, y tomar medidas contra algunas empresas que están jugando al tema de la conspiración, que están usando los alimentos como balas para disparar a nuestras conciencias, para inducir el voto, inducir la simpatía hacia sus propuestas. O el rechazo hacia... O el rechazo hacia las acciones del gobierno, o la culpa, o construir la culpa, el rechazo hacia el gobierno. También puede tomar medidas con respecto al tema de la especulación, con respecto al tema de los precios. Como le decía, nosotros tenemos experiencia, le cité solo pueblo a pueblo, pero hay muchas experiencias comunitarias, comunales, que están haciendo productivas, de distribución, etc. En el caso de pueblo a pueblo, para citarle algo, nada más para que vean nuestros televidentes, esta diferencia, nosotros nuestro último precio de nuestra feria, estuvo en 900, 950 el kilo de todo, cebolla, tomate, pimentón, papa, etc. Y uno ve en el mercado que está en la esquina, el precio especulativo es 3.000, 3.500, 4.000. Es decir, hay una diferencia de casi 3.000 bolívares que le carga el responsable, el que se asume la intermediación entre el productor y el consumidor. A eso no le hemos podido poner coto. Entonces, un acto constituyente es establecer mecanismos para enfrentar esto. ¿Y por qué la constituyente se iba a poder ir? Porque es una decisión del pueblo mayoritariamente. Es decir, quien está decidiendo que va a transformar esta sociedad que en 18 años ha avanzado sustancialmente, se han dado pasos cualitativos importantes, cuantitativos, pero que definitivamente en 18 años nos han demostrado también que nuestra sociedad ha ido avanzando tan rápidamente que es necesario adecuar el marco jurídico constitucional a las nuevas demandas de la población. Hace 18 años no teníamos casi 2 millones de viviendas entregadas a la población venezolana. Hace 18 años no teníamos la cantidad de estudiantes que tiene hoy en día la nómina estudiantil en el país. Hace 18 años no teníamos la demanda de alimento que hay en este momento. ¿Por qué? Porque el pueblo venezolano ha ido progresivamente adquiriendo, su poder adquisitivo ha sido mayor. Fíjense, el presidente también ha reflexionado sobre cómo construir la paz a través de la constituyente. Y una de esas herramientas ha sido precisamente una comisión de la verdad que él ha estado proponiendo una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a escuchar parte de esa propuesta que ha hecho el jefe de Estado y venimos para reflexionar al respecto. Voy a firmar un decreto con las propuestas que le entrego a la comisión por la verdad para que procedan a elaborar una ley de carácter constitucional, profesor Escarra. Como uno de los instrumentos fundamentales, una ley constituyente de carácter constitucional para que la primera medida, la primera acción, una vez se instale la Asamblea Nacional Constituyente sea nombrar e instalar con plenos poderes la comisión por la verdad, la justicia y la paz de la Asamblea Nacional Constituyente que de manera plenipotenciaria legisle, trabaje y active el gran proceso de verdad, diálogo, justicia y paz. Procedo a firmarlo y entregárselo. Esto debe ser consultado en los próximos días. Una de las propuestas del jefe de Estado, y mientras uno lo escucha ve a la madre de Orlando Figuera y es innegable la necesidad de esta comisión por la verdad, porque uno a veces estando en medio de todo este escenario se pregunta cómo vamos a avanzar después de tanto daño que se ha hecho a la población, cómo avanzar para que no existan resentimientos luego de estos 100 días de violencia política. Esta comisión de la verdad, ¿qué garantiza en ese escenario? ¿Cómo lo ven ustedes? La única forma de que se avance es que no haya impunidad. Claro. Sí, nos ha demostrado el Ministerio Público, ese es el ministerio que tenemos, que en los últimos días ha sacado su máscara, la canción de Quítate la Máscara, le queda muy bien a ella, a este Ministerio Público, que efectivamente el tema ha sido la impunidad. Mientras hay impunidad no hay justicia. Entonces, si se instala una comisión de la verdad y si la constituyente asume la tipificación de delitos como el terrorismo, podemos avanzar, porque las heridas las tenemos todos, de todos lados están las heridas, pero es necesario que se asuman las responsabilidades. Tú has señalado un caso en particular, pero no es el único ya, Orlando Figuera, ya no es ni siquiera el símbolo, ya es que ya son varias personas asesinadas de esa manera, quemadas, vivas, personas además linchadas, porque ahora se asume la clase dominante, asume el linchamiento como su derecho, ¿no? Puede ser que sea ladrón, como puede ser que no sea, igual lo linchan y lo matan y además se vanaglorian de lo que están haciendo. Esa es una cosa terrible que está pasando en el país y sencillamente esta constituyente tiene que evaluar esa situación y generar, digamos, figuras jurídicas que permitan que ello no ocurra. El tema de la impunidad, insisto, es un tema que abarca la administración pública, que abarca el erario público, pues el manejo del erario público, que abarca los cuerpos de seguridad del Estado, que abarca, por ejemplo, todo esto que ha habido con el tema de las llamadas guarimbas, donde unos sujetos se tapan el rostro y por taparse el rostro, en lugar de asumir la defensa del pueblo, lo que hacen es asesinar al pueblo, porque asumen supuestamente que son unos libertadores, pero están matando al propio pueblo, al pueblo negro, al pueblo pobre, al pueblo quechavista, que se identifica con el gobierno, en fin. Entonces, la constituyente, de alguna manera, de alguna manera no, de todas las maneras, tiene que garantizar que ello no siga ocurriendo y que los responsables paguen, paguen, porque nuestro marco jurídico actual es un marco jurídico que da risa en el fondo. O sea, las leyes han sido por la Cuarta República diseñadas, y más ahora con esta asamblea espuria que tenemos, que está buscando de cualquier banal echar para atrás cualquier logro, cualquier avance que ha habido en estos 18 años. Miren, nos quedan tres minutos. Veo que quieres agregar algo, Frense, pero... Sí, quería agregarte un ratito. Sí, adelante. Es que nuestro Estado es una herencia, este Estado liberal, porque es una herencia, y funcionaba para las élites. Por supuesto, genera limitaciones. Y además, esa guerra multifactorial ha construido toda una campaña de mentiras que a veces le ha generado imposibilidades a nuestra estructura de Estado operar, funcionar en medio de esta vorágine. Es decir, a veces el presidente, nuestro camarada presidente Nicolás Maduro, está atado de manos para actuar solo, ¿no? Sin que la mediática construya más elementos para la intervención, para la injerencia, para la intervención militar. Poner la decisión en el pueblo ayuda. Es decir, además es una decisión tremenda, muy audaz. Yo la he catalogado de brillante. Es decir, frente a una situación tan compleja, bueno, aquí está el pueblo, el sabio pueblo. Miren, nos quedan dos minutos de programa, y en esos dos minutos, yo quisiera que hablaran acerca de las propuestas, o digamos la propuesta que englobe su proyecto, lo que llevan ustedes a la Asamblea Nacional Constituyente, y que mencionen, son candidatos territorial, porque lista, o porque... ¿qué plancha, qué número llevan? En mi caso, yo soy la lista número 3, este, el 3, el 30, por la 3. El distrito capital. Distrito capital territorial. Y nuestra propuesta es un capítulo en la Constitución de la República sobre el tema de la comunicación, la tipificación del delito de terrorismo mediático, el 33% del espacio radioeléctrico para las comunidades, que los consejos comunales en su Comité de Comunicación e Información sean reconocidos en la Constitución como comités de usuarios ante las instancias como Comnatel o cualquier otra que asuma ese rol. Y, por supuesto, ahondar la discusión en materia de libertad de expresión y libertad de prensa, y que haya una separación medio mensaje, que no sean los empresarios los dueños de los medios de comunicación. Bueno, Frenzel Hernández, candidato territorial por el municipio Vargas, el estado Vargas, número 7 en la lista, la lista número 7. Y, bueno, estamos en esa sintonía. Creemos que enfrentar esta compleja guerra implica tres elementos fundamentales. El tema de la comunicación, como decíamos, desde allí vienen construyendo en nuestras mentes la guerra de cuarta generación. Entonces, bueno, por supuesto la comunicación. Yo hago un poco de comunicación popular desde Radio Arsenal, ahí hago un poco a través de un programa de habla comunal. Creemos también, compartimos esa propuesta de INDU de impulsar la democratización, la socialización de los medios. La segunda, hablábamos del tema productivo, el tema de la economía. Nuestras experiencias nos dicen que tenemos que ir a la gestión directa de los trabajadores en el tema de la producción, de la economía, de la distribución. Es decir, son los trabajadores los que pueden hacer más transparentes nuestros procesos, que los pueden hacer más efectivos, más eficientes. Es hacia allá, hacia donde apuntamos. Hacer gestión directa en todos los espacios de producción, de servicios, etc. Y por último, tenemos que ir a construir una sociedad de relaciones más humanas, amorosas, para poder romper esta violencia fascista, contratada, impuesta como mecanismo, como decíamos, de chantaje, de imposición, de intentar imponer por la fuerza sus ideas, sus simpatías. Entonces, ahí aspiramos a la comuna regida por la vida, a construir una sociedad donde la comuna sea el elemento fundamental de la vida y rija todo desde la vida, de la apropiación de la vida, del cuidado de la vida, etc. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes este espacio, INDU, Frense. Gracias, Jessica. Con la audiencia venezolana de televisión también, que nos ha acompañado en esta discusión nacional que se ha generado. Yo creo que esa es una de las ganancias más importantes, antes de que se dé la constituyente, que estemos discutiendo de nuevo sobre los temas que realmente son prioridad para todas y todos los venezolanos. Muchísimas gracias al equipo de venezolana de televisión y a toda nuestra audiencia que amablemente nos acompaña todos los días. Feliz día para todos.